Durante la última sesión del Consejo Municipal de Osorno, el cuerpo colegiado aprobó dos importantes comodatos que van a favorecer a importantes instituciones de la comuna. Según señaló el alcalde, Meteorio Carrillo, el primero se trata de un comodato con carácter precario por cuatro años renovable de un inmueble ubicado en calle Santa María 651 y que va a favorecer a la agrupación PIE de la Escuela España. Uno es el de un recinto, un espacio para la organización PIE de la Escuela España, un proyecto que ellos venían desarrollando hace mucho tiempo y que tampoco habíamos logrado concretar y gracias a un proceso de trabajo, de conversación, viendo todos los aspectos jurídicos, hoy día el Consejo Municipal ha entregado en comodato ese espacio, lo cual obviamente me alegra de que se haya apoyado esta iniciativa, la cual la impulsamos desde un inicio y consideramos la importancia que eso tiene para tantos padres y madres que tienen hoy día sus niños en un trabajo especial y que les permite obviamente crecer y desarrollarse de una manera distinta. Además, el jefe comunal destacó la aprobación por parte del Consejo Municipal para la entrega de otro comodato al Club de Rayuela El Esfuerzo Segundo Sector de un inmueble ubicado en variante Juan Chutman, en población El Esfuerzo Segundo Sector. También se aprobó el comodato de los terrenos del Club de Rayuela El Esfuerzo Segundo Sector. También es una organización que por mucho tiempo venía gestionando este espacio para poder desarrollar un proyecto que le pueda permitir hacer su actividad deportiva con mucho más dignidad. Así que feliz por esas dos organizaciones que hoy día han logrado su comodato gracias a que el municipio lo ha apoyado y también que el Consejo hoy día lo ha aprobado. Finalmente se destacó la entrega de estos comodatos que permiten que ambas instituciones puedan realizar su trabajo de mejor manera.